Ha llegado el día, es la final de Eurovisión. Aquí estoy preparado con mis amigos ficticios para verla. Gracias, amigos ficticios. Este es Iván. No. Este es Iván. Esta es Elena. Y yo soy Berner Rubio y el año pasado no quisieron salir, pero este año ha sido como venga, vamos a salir. Así que no me responsabilizo de vuestros comentarios, ya lo digo, y nos vemos en las actuaciones. ¡Hasta ahora! ¡Merry Cepta! Es que me sigue, no me gusta la realización. ¡Uh! ¡Qué buenas armonías! ¡Vamos, chicas! Rollo 50 sombra de Grey con Matrix, ¿no? Eso es, claro. A ver, lo están haciendo mucho mejor que en la segunda semifinal. ¡Po, po! Pues igual, es que la putada es que abren. Si no abrieran, digo, top 5 te lo voto. ¡Po, po, po, po! ¡Ay, me gusta! Tú sabes inglés, escucha la letra. La gestualidad, madre mía. Perdona la cara de la morena. Ya. A ver, es una canción que está criticando la industria musical, ¿vale? Está diciendo, ah, tía, qué buena escritora eres, porque la ha poseído Edgar Allan Poe, un hombre, ¿vale? También critica cómo discriminan a las mujeres. Y esto es lo que coge un artista en Spotify. Lo que pasa es que no lo están explicando. Karen no se entiende. Han hecho una posta noción a la que no se entiende. No se entiende nada. No. ¿Ves? En plan, el dinero, claro. Y lo que decía la letra todo el rato era como, qué buen escritor eres, en plan, porque la ha poseído Edgar Allan Poe, uno de los mayores poetas del mundo. Pero es que no la han escenificado, ¿no? No se entiende. No se entiende. Y aparte que es una canción que necesita mamarraseo. Tiene que haber salido un fantasma. Lo veo muy robótico el movimiento. Demasiado pactado, muy poco. Pero la canción, ¿a qué os ha gustado? Sí, la canción está chula. La vuelta de la escena, o sea, me parece chula, pero yo le veo muchísimo potencial con la canción. O sea, quiero, yo hubiera hecho teatrillo. ¿A que sí? Y ese guiño final, interesante. Han cantado mucho mejor que la semifinal, pero sigo pensando lo mismo. Es decir, no explican el mensaje y por lo tanto eso creo que les va a fastidiar en los jurados y por lo demás, salir primero les puede perjudicar porque si hubieran salido al final seguramente serían top 5 del televoto porque la canción engancha a pesar de que la gente no sepa el significado. Fuera. Pero luego saber yo dónde ir. Me encanta. Hombre, qué vestido tan interesante. Muy cabaretero, ¿no? Sí. A mí lo que me falla es el fondo. El rojo es sensual. No, me refiero, ya verás luego. Es muy cabaret y no veo fondo cabaret. No, a mí me ha impactado esto de los focos. Qué fina que la toca segunda. Esta sale de las últimas y arrasa en el pez foco. Oye, era un buen rollo, muy buena energía esa canción. Me encanta su carisma, te lo juro. Y me encanta el efecto foco rojo en el pelo rubio, ¿eh? Le da un toque muy chulo. Ah, me lo quiera salir. Es que yo lo digo. Si lo hubiera tocado actuar de la mitad para el final, en el telegoto lo petaba. Me gusta. ¿A que sí? Porque es el rollo que la gente quiere ver en Eurovisión. Tiene ese toque, está cantando en portugués, tiene que ir. Pero no pensáis que faltan con el fondo. Sí. Es muy simple, sí, sí. ¿Ves? Ahora se queda vacía del gran inicio que ha tenido. Y también me gusta su bailarín. Es gratis, si mal. El que no tiene barba, ¿no? Exacto. Es que se me queda vacío el escenario. Entonces, tiene una gran voz. Pero como jurado, eso resta con las escenografías que vienen después. Cuando se quita el rojo, deja bastante que desear. Es que el inicio es muy bueno. ¿Has pensado lo mismo que pensé yo? Sí. El inicio es... Es muy impactante. ¡Vamos! Y falta un poco de tocarse, ¿no? Unos a otros. Lo veo con una canción así, igual. Muy separados todos. Muy agresivo este reglamento. Es que es muy buena. Agudo, súper guay. Es muy buena, en verdad. Pero es que ha salido segunda. El entorno de España. Vale. En cambio se ha quedado flojo. Sí. Entonces, ¿Austria o Portugal de momento? Austria. Austria. Ah, Austria. Es que, mira, ellos no lo he dicho. No han visto nada. No conocen las canciones ni las actuaciones, ¿vale? Es su primera vez. Y ella pensó lo mismo que dije yo. La escenografía se queda vacía y eso pierde impacto. Y la canción sí se ha gustado, ¿no? Sí. Vale, pero luego veremos si a lo largo que pasen las actuaciones recordará. A ver, yo creo que Portugal sigo sintiendo lo mismo. Si lo hubiera tocado más al final, hubiera quedado mucho mejor de cómo va a quedar. Porque actuando en segunda va a pasar desapercibida. Y de actitud y de voz, muchísimo mejor ahora en la final. Se ha venido arriba. ¿Y algo más vosotros? Yo diría que el movimiento me ha faltado un poco de sensualidad. Y cuando los focos dejan de ser rojos, pierde todo la magia en sí. Pero en sí, ella canta fenomenal. Los bailarinas bailan genial. ¡Gracias! 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 ¿Sabes qué era su favorita el año pasado? ¿Quién? ¡Sanel! ¡Atentos! ¡Nez! ¡Dale! ¡Nez! ¡La piel de gallina! ¿En serio? Pues si el baile tampoco es para tanto. Toma... No me lo esperaba. Pero esto es como muy Chanel, ¿no? O sea, con el corte queda total. Y puso a Chanel como la mejor canción de la historia de Eurovisión. Ahí lo tienes. El pelo. ¡Ay, se ha cambiado el vestuario! ¡Gracias! Sí. Lo está haciendo mucho mejor, ¿eh? ¡Qué lástima que la haya atacado salir tan pronto! ¡Vamos, Blanca! ¡Al final! ¡Actitud! Se llama Blanca también. ¡Ah! ¡Vale! ¡Actitud! ¡Reina! ¡Lo solo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡No estoy tuteando nada! ¡Muerda! ¡Rollo Miami, ¿no? A ver, es una canción veraniega. Para mí tenía que haber tenido más verano. Y menos diva. ¡Olé! Opiniones. Sorprende al principio. Muy glamurosa y una diva. Me ha encantado. De pieza cabeza. O sea, de momento... ¡Austria! 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 O sea, a pesar de que os ha gustado mucho, notáis que como canción... Vale. Le veo más chicha a Austria. Vale, para mí... Ha cantado con más seguridad, más presencia estémica. Yo creo que se ha relajado por toda la polémica que hubo en su país al pasar a la final y lo ha hecho muchísimo mejor. Y siento que se le hubiera tocado actuar. De las últimas, en el televoto le hubiera ido mucho mejor. Creo que le va a afectar bastante, pero ella lo ha dado todo y yo me alegro por ella que tenga una actuación con la que se sienta a gusto. Bueno, bueno... ¿Qué se supone que tiene que ser esto? Una langosta. Eh... Sí. En teoría es una langosta. Madre mía. Parece un sueño, ¿no? Sí. Es que se supone que es solo con un sueño o algo así. Sí. Una langosta. Es muy mística esta canción, eh. Muy rollo gótica, videojuegos. Está chula, eh. De momento no me convence. O sea, espectáculos sí, pero la canción no... Ay, por favor, parece un tono. A mí la escenografía me parece genial, eh. Sí. Eso sí. Si sos sisters, pero místico. A ver, es que yo pensaba que no iba a llegar a la final porque estás más atento de la escenografía que de la canción. Sí. Y es un tema dream pop, en donde se canta susurrado vocalmente, no hay nada destacable, y es solo la escenografía. Ya. Yo eso es lo que pensaba. Sí. Pero la canción gusta muchísimo, eh. Muchísimo. Sí, la canción, pero le puedes quitar a él y no brilla pasado nada, por ejemplo. Pues a mí no me gusta la canción. Ves, aquí ahora tenemos un cambio de ritmo, pero para mí ya es muy tarde. No sé, yo creo que no va a destacar nada. Me ha saliendo el quinto. No sé. Pero la actitud es la mejor vez que le he visto de interpretación, la mejor. Esto es súper Megara, ¿te acuerdas? Sí. Esto es rollo videojuego total. Vale, supuestamente escribió esta canción con el COVID y lo que decía es que él lo único que hizo en el COVID era jugar a videojuegos y dormir en vez de aprovechar el tiempo. Vale. Sí. No me vio la mal encaminada. Y luego decía más cosas de la letra, porque no me acuerdo. Pero es que me da igual. O sea, después de los que han salido hasta ahora, que han sido muy potentes, esta se me queda en nada. Sí. O sea, ¿te parece mejor Colonia que Serbia? Me va a hacer mejor los inferiores. Sí. Los cuatro, sí. Exactamente. Sí. Y es que es lo que creo que va a reaccionar el público general con Serbia, que no va a destacar. Y yo pensaba que se va a quedar en la final por ese motivo. Pero al final otros que tenían mejor nivel le salió muy mal. Esta canción la escucharía jugando a los videojuegos en mi casa. Sin duda. Me la pondría de fondo. Vale. ¿Últimas opiniones? Me parece que no ha destacado lo que él a lo mejor hubiese querido y que es demasiada escenografía. Se me queda floja. Mucha escenografía, pero se me queda floja. Pues eso es lo que opinan. Es parecido a mí. Estoy expectante. Posible, ganadora, sorpresa, si canta bien. Siempre lo he pensado. ¡Buah! El focazo. Qué brillo es tan bonito. Y ahora, foco. Ah. Vale, bien. Bien. Está nerviosa. Sí. Está nerviosa. ¿Qué? ¡Qué mafe! Mierda, está nerviosa, se me nota. Sí, le timba un poco la voz, ¿no? Yo creo que es que no le hace gracia estar ahí arriba. Tiene que ser complicada. Es que es el fallo. Es la voz. La voz. Si lo abordase vocalmente, podría ganar. Eso es lo que ha dicho. Es la voz. Es una voz. de viva y falta que la voz sea más imponente. Sí. La han bajado. Sí, ahora vuelve a subir. Pero ese es el problema que le veo. Yo ahora que la han bajado creo que tenía que haber recorrido el escenario para que fuese dinámico. Oye, se ha recuperado vocalmente, ¿eh? Sí. Estar parada no la hace justicia. Otra vez lo escribí yo. ¡Uh! Mira, ahora la discoteca. Están intentando como si fuera a simbolizar la torre y cero o algo así, como faro o algo. Todo el mono siempre dice que siempre intentan meter la torre y cero. Es que... El momentazo. Este es el momento. Creo que los focos tenían que estar en ella. La mejor vez. La mejor vez que lo ha hecho. Es la mejor vez que ha hecho el agudo. ¡Brutal! Mira la imagen. Es que la imagen dice ganadora. El vestuario, la iluminación, todo dice ganadora. Falla la voz. No es que sea mala. Pero por estar ubicada tan parada. ¡Uh! ¡Bravo! ¡Brutal! Vuestra ganadora, ¿no? A mi juicio, sí, de momento. Pero estar parada no la ha hecho toda la justicia que debería. Todo el mundo opina igual. Entonces, de momento, ¿vuestra favorita? Sí. ¿Y motivos? ¿Podéis razonarlo? Por la iluminación, el vestuario... Iluminación, vestuario, la actualidad, la canción, su dulzura... Vale, o sea, ¿os ha gustado todo? Sí, salvo que estuviera tan parada, que yo creo que eso lo ha perjudicado y que quería simbolizar más la Torre Eiffel desde mi punto de vista. Yo no creo que quisieran eso. Yo solo quería... Creo que era un toque chic. Ya está. Sí, pero porque la canción era mucha voz y querían... Elevarla a ella y al final. Grandiosidad. Lo mismo que dije yo. Pues es eso. Ellos opinan igual y no habían visto nada. Yo creo que esta escenografía era... Es una canción de diva, antigua, fusionada con música disco moderna. Entonces, por eso lleva el bestiazo y está en un pedestal para elevar la grandiosidad. Y veis, a primera escucha a ellos les ha encantado, pero han pensado lo mismo que yo. Falta potencia en la voz. Entonces, salir tan pronto, veremos si le afecta o no. Pero en los jurados, yo creo que esa voz se lo van a perdonar a algo porque todo era grandioso. Yo veré después de todas, pero sigo pensando que puede alcanzar el top 5. Lo creo. El top 10 seguro. Madre mía. Qué bien empieza, ¿no? Es un concurso musical, Iván. No puedes juzgar estando enamorado, ¿vale? A ver, abusan mucho de los coros. Quiero ver cómo está hoy de coros. ¿Veis? Hay mucho coro. Los que están... Sí, resuena demasiado. Me ensucia la voz, ¿no? Pero la canción nos lleva a epicidad. Sí. ¿Veis? La voz está justa. Es que yo creo que han acertado con los fondos porque da epicidad. Es precluso. Es que hay mucho coro. Me falta algo de movimiento, ¿no? Muy estático. A ver, a mí me recuerda a la actuación de Mans en su momento de entrada de Nel. Sí, pero no tiene nada que ver las canciones. Yo haría algo más dramatísimo, ¿no? Sí, pega dramático porque dice no puedes romper un corazón rojo. Pero yo creo que han querido elevar la epicidad del instrumental. Y lo podrían haber hecho, pero claro, está muy quieto porque quiere controlar la voz. Pero es que no está transmitiendo todo lo que debería, ¿no? Pero no es que abusa de coros porque no puede darle la potencia que necesita. Por eso está quieto, para poder cantar y aún así no llega en potencia. Qué pena. Es una canción bonita. ¿A que sí? Me gusta. Y esto, ¿es él o es el coro? Porque no ves que suena un poco como... Sí, ni artificial. Como impuesto. Sí, es que se nota que es pregrabado. Sí. Entonces pierde la dificultad que tiene la canción. Mejor, bueno, mejor que la semifinal, mejor que la semifinal. Vale, le ha salido mejor que la semifinal, ¿eh? Muy buena. A ver. Mejor que la semifinal. Mejor. Ahí he visto dramatismo. Un poquito. Ves, el final no lo hace, es pregrabado. Pero es que es impresionante la escenografía, si vocalmente hubiera estado a la altura, ¿a que sí? Sí. Me falta mayor interpretación en la actuación. Es, pero mira cómo marcan las venas, te centra. Sí. Qué pena. Es que si la voz hubiera estado a la altura de la interpretación, si la voz hubiera estado a la altura, es decir, de la epicidad que requiere la canción, podría haber sido top 10. Sí, pero a mi cuidad, es verdad que ese toque de estar tan estático, tan lineal, hace que pierda el sentido a la canción, ¿no, Iván? O sea, no, no, pero es que lo he visto muy centrado en él y un espectáculo alrededor que a mí me ha gustado. O sea, no lo pongo en el top 3, pero me ha gustado. No, o sea, no te ha transmitido. No me ha transmitido. Vale. ¡Uy, que viene España ya! ¿Vamos a ir? Vamos, reina. Esto va a llamar la atención desde el minuto uno. Es muy diferente. Venga. Ahora todo el mundo está pendiente de ella, porque es un inicio impactante. Qué alucinante. Mira la mirada. Y a mí al principio el tren no me gustaba, pero en cámara se ve súper bien, se ve agresivo. ¿Tú no lo habías visto? No, no lo había visto. Ella no lo había visto. Atentos a su relación. Que estaba para ganar los jurados. O los gana ella o los gana Lorin. Estoy alucinante. ¿A que sí? Vamos. Y Kinnan, y qué bonito. Es que esto impacta, es distinto. Además, yo noto una nueva versión, porque a mí esto ahora entra mejor que antes. Uy, los coros están altos. A mí este plano me parece precioso, porque a ti parece que está hablando con la abuela. Sí. Está endotizada. Totalmente. No puedo dejar de mirar. ¡Olé! Está muy relajada. Y era una mirada un poco nerviosa, pero no se le notan los nervios. Porque lo domina. No, pero yo la noto nerviosa, ¿eh? Es la única vez que la noto nerviosa. La única. A mí me parece que tiene bastante seguridad. Sí, porque no se nota, pero yo que la he visto tantas veces, yo noto que está nerviosa. El momentazo. Me flipa. ¡Me flipa! Es precioso. Y tú en la noche te veas. Perfecto. ¡Bravo! Esto es ganadora de jurados. Es ganadora de jurados. Sí, corporalmente yo la noto más relajada. Yo creo que está muy concentrada. Tal vez me falta en ella un poco nervioso. Esto no lo entiendo. Es un ojo que es. Ya, el ojo ese no... El final es nuevo. ¡Uy! Ahora sí que me ha gustado. ¡Olé! 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 ¡Espectacular! Elena. A mí me ha encantado. Me ha sorprendido el inicio. Y ella es espectacular. Como cantante, como artista, me encanta. Yo lo digo en serio. Esto grita ganadora de jurados. El final que yo dejo la seleccionada, que no me parecía tan potente, era porque se estaba reservando para la final. Sé que es cierto que la nota un poco descontrolada, pero lo ha cogido enseguida y aquí sé que me ha puesto los pelos de punta. Me ha parecido impecable, hipnótica. Ella no la había visto y estaba flipada. Sabéis que es una canción que a primera escucha no gusta, pero yo creo que la actuación vende. En el teleboto es el misterio. Ya veré después, pero de momento para mí esto grita ganadora de jurados. Que viene enseguida. A ver. Buah, el grito del público. Ya, es que hay una gran espectáculo. Sí, sí, pero es que a ver si Lorín le gana los colados a Blanca, ¿eh? Puede. A ver, que a mí me encanta la canción, pero no he visto nada. Yo sí. Bien, bien, bien la voz. Buah, es que a mí esto me grita ganadora ya. Es que esto ya me dice ganadora. ¿Cómo está controlando la voz? Y está tumbada. Y a mí me expresa sensualidad. No sé por qué. Va subiendo. Sube. Sube. Se le ha ido el Kerr. Qué bonitas. Se le ha ido un pelín. Vamos, Lorín. Se le está yendo un poquito. Vamos, vamos. En el estribillo se ha descontrolado un poco y ahora tiene que sacar toda la voz. Muy nasal, pero bien. Sí. Vamos, 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 Lorín. No la cagues, por el amor de Dios. Me fascina. Es que... No la cagues, no la cagues. Ay, bien, bien agarra el diafragma. ¡Uh! No hay comparación con ella, lo siento. Es que a mí esto me parece visualmente impresionante. Es que no hay mucho más que comentar, ¿no? A mí me parece visualmente impresionante y la voz también. Espectáculo y voz. 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 Mira, 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 mira. La iluminación ahora. No, todavía no. Mira. Qué belleza. Vamos. Vamos ¡Dalo todo! No es la mejor vez que has estado de voz, ¿eh? ¡Controla! A ver, lo hice mejor a la semifinal vocalmente, ¿eh? Ha ganado, ¿eh? Directamente ¿Tú directamente? Gana para mí ¿Y tú? Me encanta, gana Sí, pero explicar por qué A ver, a mí me había gustado la canción de antes, yo la había escuchado, pero no había visto el espectáculo y me parece visualmente súper atractiva Es muy expresiva, es muy diva, cuida todos los detalles y tiene una voz única Vale, yo os voy a ser sinceros Se ha hablado mucho en Twitter que descontrola la voz, se desafina tal, dio la semifinal vocalmente La beat prácticamente perfecta Aquí en la final yo he notado que se le ha ido la voz en varios momentos Y creo que era por los nervios, porque sinceramente lleva un 52% en las apuestas Puede ser la primera mujer en ganar dos veces a Eurovisión y está cagada Y aquí yo sé que nota el descontrol vocal Pero bueno, lo que importa es lo que hizo ayer en la gala de los jurados Visualmente O sea, que sentís drama Sí El que no he sentido con otros ¿Cómo estamos? Es que es muy novela turca, ¿no? Sí, todo el mundo dice lo mismo Por eso yo quería que fuese una actuación novelesca Y me parece que han expresado el drama perfecto El color rojo Mira ahora como el fuego raro que sea Pero algo de movimiento corporal, ¿no? Aparte de... Pero con este ritmo Claro, es que esta es la escena de la tenerovela de mostrar los personajes ¡Hola! Él ha entrado Yo pensaba que no iban a pasar a la final Y cuando les vi la semifinal Dice ¡Wow! Como han potenciado una canción Que el escribillo ¿Ves? ¿Tú opinas del escribillo? No No es mi estilo Claro Es lo que siempre he dicho El escribillo no entra A ver Yo creo que se nota la diferencia Que viene después de Blanca y de Lorine Yo creo que va a salir perjudicada Y mira que tiene una gran voz, ¿eh? Pero creo que viene... ¿No? Yo creo que viene perjudicada ya En la posición por todos los anteriores Porque... Sí, todos Un nivel muy bueno hasta ahora Albania lamentablemente van a ir a los últimos puestos Pero así lo está dando todo No, sí Es el contrario Es maravillosa El de Blanca me gusta muchísimo apuntar El de ella Pero la sonrisa Es que se nota el bajón con respecto a España y a Suecia Muchísimo Y ahora todos van a ir así Porque es que España y Suecia son las dos mejores actuaciones Ya os aviso Bueno, hay muy buenas también, ¿eh? Armenia y Israel Pero es que a pesar de la gran voz Falta algo No la veo muy obrovisiva esta canción, fíjate Bueno, el ritmo émico gusta mucho, ¿eh? Y el sonido dalcánico ¡Olé! ¿Ha dejado bien a su país? Desde luego Pero no tiene comparativa Yo creo que le ha perjudicado mucho Bien Italia Yo creo que le ha perjudicado mucho salir después de Blanca y de Lorín Mucha gente pensaba Va a salir España que es folclórico Lorín y luego Albania Se puede comer Albania-España Sur al revés España se ha comido Albania Porque la pasión de ella La entrega es muy buena Pero ellos cuando habían escuchado la canción Le pasa lo mismo La melodía no atrapa Entonces Se ha vendido bien Pero ya para En la final Votas a quien puede ganar Entonces yo creo que Te emociona Y transmite mucho Qué bonito Ya escenografía de fondo Pues me gusta No, da igual Me da igual ¡Ah! ¡Mujurados! Es que España, Suecia Y los jurados Van a ser el top 3 Qué bonito Es que tiene una voz increíble ¿Ves? Es que lo sabía Es que emocionas Y mira a la cámara No mira a cámara Y emociona Es que no la mira nunca Tiene hasta los ojos Como cristalizadores Es que hasta me gusta La escenografía de atrás A mí también Bueno Es una escenografía típica Bueno ¿Estás haciendo lo mismo Todo el rato? Sí A ver Yo creo que la cámara Debería buscarle a él Ya que él nunca la mira Ese es mi fallo Pero es que lo hace tan bien Que no le hace falta Ni coreografía Es que Es espectacular De verdad Es que cualquier cosa Es un aditivo Ella es De por sí Es lo que dije yo Es lo que dije yo No necesita nada Él emociona No sé Tiene una voz increíble El plano general no aporta Que faltan planos cercanos Para que emocione más Sí Pero eso es más de cámara Él de por sí Él es sentimiento Ya claro Pero piensa que venimos de Justas en la escena De la de España La de Lorín Ya Yo echo de menos Un plano donde se acerque Y podamos apreciar Todo Sabía que vas a decir No puedes juzgar Con sentimientos Iván A mí me faltan Planos cercanos Venga Venga Vamos Justo Tienes un plano Espectacular Como transmite La voz ahora ¿A qué suena Michael Jackson? Un poquillo Pues sinceramente Le veo ganando los jurados Por encima de Lorín Y de Blanca ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Escucha la voz? O sea La voz es increíble Por encima de Blanca Paloma A mi gusto sí Pero por encima de Lorín Para mí es una de las voces Más pulidas Más impresionantes Que escucha nunca Me encanta Es espectacular ¡Oh! Que voy a llorar Me ha fascinado totalmente Una voz impresionante O sea Me ha puesto el vello de punta Me ha encantado Y la ha puesto en escena Centrada en su voz Me ha encantado Es puro sentimiento Es que así Tiene que ganar Mínimo después de Lorín Vale Entonces La pregunta es ¿Emoción o espectáculo? ¿A quién elegís? ¿Algo emocional O espectáculo Como Lorín O España? Que lo que me acaban De despertar No me lo ha despertado Lorín Es que yo siempre he dicho Que cuando alguien emociona Eso va por encima De espectáculo Creo que confío Contigo No sé por qué Pero Italia puede ganar Los jurados Por encima De España Y Suecia O copia la de Esta también Esta viene muy perjudicada Por salir después de Italia Porque es tan emocionante ¿Y por qué lleva El vestido de Bicot? No, más bien A mí me recuerda El Maciel Y todas estas Vale Yo creo que Estonia Ha sido muy perjudicada Por salir detrás de Italia Porque Italia es una balada emocional Y la de Estonia No es emocional Entonces es una gran voz Pero creo Que la gente La va a comparar con Italia Va a salir perdiendo ¿Vosotros? Me ha faltado El sentimiento Obviamente Me ha faltado La puesta en escena Es una gran cantante Pero ¿Y el piano tocando solo No te ha gustado? No me ha sorprendido Es que he visto ya cosas De tan alto nivel Que no me ha sorprendido Yo es que soy más radical No me ha gustado Es que Lo dice en el Run in Order Esto me iba a ser Muy perjudicada Y así es como Nosotros lo hemos percibido A ver Uh Si es que esto Va a rezar en el telegoto Pero Te ves que lleva los coros altísimos Esa voz es con efecto ¿Qué es esto? Esto va a arrasar en el telegoto Tan tan No sé si estará asustada o intrigada Intregada Mira, mira el público Vamos Cha 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 Me encanta Ay, yo creo que no Cha 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 Es muy bueno Como han empoderado El escribido tan cañero Con los visuales Que es tu sombra Que es tu sombra Es que estoy flipando ¿Y estás? En plan samba Cha 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 Se llama la canción Ya, ya, ya No tiene nada que ver Pero Me encanta Pero es que no se escucha su voz Porque está la base pregrabada debajo Mira, otra Y la cuerda Otra es que sea tan compadre Que se ha comido la cuerda Yo creía que lo había escrito todo Ay, que se ha comido la cuerda Vamos Cha 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 Me encanta A ver, vocalmente no es tan impactante como Lorín Y ese es su problema en los jurados Pero Yo creo que aquí está invitando a Lorín Sorprende Yo creo que aquí está invitando a Lorín Pero sorprende mucho más que Lorín O sea, estoy quedando flipada Pero artísticamente es peor Artísticamente es peor Pero ya lo hemos visto en Eurovisión Otros años Me gusta Ha ganado tanto por la vocal Eh, hola, ¿y esto? Ves, hay mucho coro Sigo pensando lo mismo Mira, Terechito Toma Eh Esto cana el Televoto que era segundo Nos deja de sorprender esta canción Ay, uy, uy, uy Eso ha sido muy guarro, eh Sigo diciendo Mira, mira No sé si es tan intrigada o asustada Ves, la voz ya no está tan fuerte Ya no hay coros Y ahora como gorilas O sea Ay, qué bonito es Ves, el final falla porque ya Está ahogado y no hay coros Anda Cha, cha, cha Pero es que no da igual Suena guay Es que Ves Mira en la boca y escucha la voz Son los coros Cha, cha A ver Es gana el Televoto que da segundo Pero es que el final pierde puntos No Cha ¿Cómo que no? Para mí no ¿Cómo que no? Si vocalmente eran los coros, ¿no era él? Pero para mí Entonces Para ti por encima de Lorin No, porque Lorin creo que Hace todo Perfecto Este es que le doy Muy, muy, muy buena puntuación Top 3 para mí No, no, no O sea Que va a ganar el Televoto que da segundo ¿Y tú? Fíjate que me ha sorprendido El que más Creo que va a ganar Y va a ser la gran sorpresa No, no es gran sorpresa La gente cree que gane él Para que no gane Lorin Para mí, para mí O sea Que no es sorpresa Vale, o sea Tú Por encima de Lorin Sí Vale, yo sigo opinando lo mismo ¿Va a ganar el Televoto O va a quedarse uno? Pero en los jurados Hay mucho coro Entonces Yo como jurado Viéndose final Que pierde puntos Porque se escucha más Se escuchan los coros Y no tanto su voz Pierde puntos Entonces yo creo que los jurados Debería quedar quinto hacia abajo Entonces no le darían los puntos para ganar Sigo pensando lo mismo Pero sé que va a reventar el Televoto Pero tiene una buena canción Tiene espectáculo Tiene intriga Y es súper llamativo O sea, yo lo veo muy potente Y no sabe si estar asustado O intrigado Con lo cual eso ya es una sensación Súper divertida ¿Siempre canta así O es que le está pasando algo a la vez? Siempre Pues entonces no llega Nunca No han llegado Eran favoritos para ganar Y cuando se escucha el directo Sí Como muñecas del terror A mí la canción me gusta Pero en el directo no me gusta nada A ver, es una canción Que habla de unidad De todas somos hermanas No somos tus muñecas Tenemos que estar unidas Por eso hacen esto como De niñas Pero yo creo que no se entiende el mensaje No Habla de estar unidas Mucha gente cree que se refiere A los países eslavos Que se unan Pero Y si me dicen que esto puede ser Una canción de una peli de terror Me lo creo Madre mía Como digamos La sonida Yo es que Se entiende muy poco El mensaje de unidad Y de fuerza Y es una canción muy difícil de cantar Y el directo está correcto No poner los pelos de punta Como el videotipo No, a mí la canción me encanta Pero ha sido verlo en directo Y no No me ha convencido Las otras que he visto hasta ahora Me ha gustado mucho más Para mí esta canción Pierden del escubillo Porque empezaba muy potente Con el sonido electrónico Y ahora Esto tan Para mí pierde fuerza Oye, me gusta este empante En todo, sí Hemos pensado lo mismo Mola la energía del grupo Pero la semifinal Como era más floja Y ellos actuaron los últimos Fue más apoteósico Tan buen rollo Esta gente mola Mira Que lo del efecto del viento No acaba nunca, ¿no? Claro Es un ventilador Pues me gusta Tiene buena energía Sí Lo malo es que creo que va a quedar relegado A un noveno Decimo puesto Menos Quedará ruchando el top 10 En el jurado Quedará mal Va a quedar como en su puesto El quinto ¡Pau! ¡Olé! Muy buena energía Da gusto oírles Pero es verdad que yo les doy el quince Como mucho A ver, yo creo que es que la semifinal Como cerraron Fueron más apoteósicos Y ahora Ya no tanto O sea Porque impactaban en la semifinal Dos Porque el nivel era más flojo Pero aquí en la final Claro, en comparación Contra los grandes favoritos Bajan un poco el nivel Y ocho Opino igual O sea Me gusta Son buenos Pero Creo que No va a ser Como para estar en el top Entre bien y el quinto Vale Bélgica ya sabes Que es una canción De sonidos noventas Pero que Que el outfit de vaquero No pega Con el sonido noventas Y con la escenografía Tipo Vogue Entonces Pero es una canción Que considero que gusta Y además está de moda Porque es de sonido Años noventa Como el último disco de Beyoncé Pero creo que Que hayan salido ya Todos los favoritos Suecia Finlandia La ha hecho desilucirse Y no ha impactado tanto Y si a eso le sumamos Que la escenografía Los planos de realización Quedan un poco caóticos En algunos momentos Igual Lo que yo pensaba Que podría quedar Entre el diez Y el quinto Y Televoto No sé si se va a cumplir Porque creo que va a salir Perjudicado Porque ya han salido Porque va a ser comparado Con Lorín Y con Finlandia Etcétera Sobre todo con Finlandia Que ha salido Dos números atrás ¿Vosotros? No sé si es por los anteriores Que han salido Pero no me ha convencido En absoluto la canción Lo que dice Es descoordinación absoluta De lo que estaba cantando Con lo que estaba representando Que me parece Que no tenía ningún sentido Todos los elementos Y que la canción No me ha dado tampoco No me ha transmitido nada Cero impactante Cero, cero, cero Indiferente No hay ninguna sensación ligada La escucho en un sitio Y no me desagrada Pero es verdad Que para este concurso Está muy por debajo del nivel A ver, viene Armenia Que para mí Es un guindarable sorpresa No creo que vaya a ser Top 3 Pero debería Letras Mira qué imagen Pero también aparecen Todos tumbados Últimamente En todas las coreografías Solo ha habido dos Mira qué imagen Lorín Pero ella está cantando Relajado Pintura fluida Es lo que tiene el fondo Ah, mira Me encanta tener una chica Que tiene de arte Es súper Ariana Grande Sí Yo dije que era como Muy Picasso Pero sé que no es muy Picasso ¿Cómo lo defines tú? Pintura fluida Pues pintura fluida Ya lo sabemos ¿Ves? Pero lo que me gusta Es que está cantando romántico Y todos sus movimientos Son lentos El fondo te lleva a romanticismo La cámara va muy lenta Hacia ella Pero el cuario no invita A lo que está cantando Espérate No hables Para mí está muy bien potenciada En la realización Todo Se parezca a Ariana Grande muchísimo Y el timbre de voz también Aquí Está modulado Como Ariana Yo que he escuchado Todas las canciones antes Esta yo creo que no me había llamado La atención Pero aquí Atento Mira como potencian el rap Cambio de iluminación Fotografía ¿Tú qué entiendes de arte? A nivel visual es muy llamativo Los planos están muy bien logrados Es increíble La lástima es que creo que la canción No impacta tanto No Pero es que la han elevado Todo lo que han podido A nivel artístico está bastante bien logrado De las mejores artísticamente hablando O sea queda sin habla ¿Eh? Total Eso depende Muchísimo Y ahora otra fan de Chanel Que no pega en esta canción Pero la ha metido ¿Por qué quieren copiarlas todas? No creo que sea copiar Pero A ver A mí Yo creo que no pega en la canción No No pega Pero aún así No le quita nivel Pero no pega No pega Aquí a mí me falta Un agudo Sigo pensando lo mismo ¡Qué maravilla de imagen! Los planos son muy buenos Y sus expresiones también Yo sigo pensando lo mismo Es que la canción No es porque no sea comercial Es una canción Vamos a decir No independiente ¡Uh! Valdavio es verdad Es una canción muy íntima Entonces No sé si el público Porque esta no es una posta En escena tan emocional Por una canción tan íntima Entonces sé que visualmente Impacta Pero no emociona Entonces en el televoto Creo que estará Entre el 10 y el 15 Y por eso no la veo Nivel ganadora Pero en los jugados Top 5 Yo la había escuchado Yo la había escuchado antes No me había llamado la atención En absoluto Pero sí que es cierto Que la posta en escena Me ha perdido brutal Y que eleva la canción Por 10 Por 15 Por 20 Y me ha sorprendido muchísimo A mí me ha gustado Pero me ha faltado el sentimiento Que para mí es esencial Aún así Los planos fotográficos Y artísticos De los mejores que he visto Hasta ahora Hay muchísimo nivel Y ella es una artista ¿Y quién dirías Que gana en el momento? Cha, cha, cha A mí la canción Me ha gustado Mi vida que avanzaba Y la verdad es que El espectáculo No ha tenido contenido Pero Se me queda Loja con respecto a las otras Creo que está en el top ¿Eh? Diría que es muy espiritual Muy mística Me han encantado Los toques Más locales Que ha tenido Y más tradicionales Es como a eso Suelo gustar Pero diría Que quedaría En el 11 12 Ha ido subiendo A medida que lo he ido Escuchando Es que Yo sigo sintiendo Lo mismo Lo que gusta Y se está demostrando Es ese sonido étnico Eso gusta muchísimo En Eurovisión Pero siento que La escenografía No la han potenciado Muy bien Y Básicamente eso Y ha estado mejor Que la semifinal Vale Ucrania Visualmente Es muy poderoso Pero me sigue fallando La voz Tiene Una puesta en espera Que vende poderío Pero me falta Ese poderío Vocal Aún así Creo que En el Televoto Lo van a reventar Yo es que Me gusta la canción Pero en el directo Me flojea tanto Que se me ha quedado Muy escasa Y no me vale Para la puesta en escena Falta puesta Empezó potente Pero ha ido Decreciendo Aún así Se nota Que hay tanta calidad En el concurso Que su Deja mucho que desea ¡Hala! ¡Hala! Sigo pensando Que esta intro La tenía que hacer El lítico Esto lo tenía Que haber hecho Ella El lítico Ganaría La noto Con cara Cansada Sí No es verdad Dicen que ayer De los jurados Me salió muy mal Pues venga Es el momento De resarcirse Porque si te mato Pero es demasiado Oscuro El escenario Me gusta Como le queda Sí Pero está muy Oscuro La luz La luz Es más adecuado Fíjate En esta ocasión Sí No Pino igual Vamos Esta va a reventar El Televoto También ¡Qué chula! Me hace gracia el bailarín Se puede mover un poco Esto no es Simon Says Es que le falta Fuerza Y está quieta Para controlar la voz Y todavía no tiene Estar quietos Ya Es que habla de De una reina Entonces me parece bien Como queda Sí Pero todavía no tiene La fuerza escénica Para que te venda Fuerza estando quieta ¡Uh! La capa Le falta una mirada Más de enfoderamiento Eso era para mirar En plan poderío Parece una niña buena ¿No? Cantando una canción De Diva No pega ¿No? Es verdad ¡Vamos! A mí El fondo Me parece muy oscuro A mí me gusta Fíjate Tiene que haber focos en ella Me gusta lo que digo A mí también Creo que le queda bien Y le resalta El azul eléctrico Además Buena lección Esto sí Ahora el naranja En esta parte Ay, no le ha salido tan No, no le ha salido tan bien No sé qué pensar Me ha encantado Pero no le ha salido tan bien Ay, mira ¿Ves? Aquí se viene arriba Mira Aquí ya tiene cara Sí Porque tenía miedo Síguelo Ah, pero al final De actitud Y un poco De empoderamiento Que ella puede Que se lo crea más ¿Vamos a ver? ¡Vamos! La gente cree que van a quedar fatal Y yo creo que esto en el televoto va a gustar Es que hemos visto mucho ya de esto También te digo, ¿no? Sí, pero... Además, el mensaje de la canción es genial Me recuerda un poco a Avatar, ¿no? La película de Disney Nada que ver Me recuerda a Ratatouille Yes Porque es una canción que habla de No hay que discriminar por el aspecto de los demás Entonces viene genial El aspecto del grupo con la canción Y la aceptación Pues habla un poco de Avatar, ¿no? Avatar Uy, que va con la pierna fuera Y diciendo de látex Se le marca muchísimo Se le marca muchísimo Fíjate Fíjate que no me había fijado hasta que lo ha dicho Eh, lo estábamos hablando en los propios y primadas Vale Pues no están destacando tanto como pensaba No O sea, me parece que está chulo Pero no me impacta No, no está chacha por eso Se le marca mucho ¿Ves? No, no están destacando tanto como pensaba La voz no destaca Debe ser más clave, ¿no? A mí la voz sí que me destaca Pero se me queda flojo Hombre, hace lo de gutural Pero tengo que decir Que le pone un montón de emoción Y sentimiento a la canción A ver, es un artista muy experimentado Desde hace mucho tiempo Y se reta súper bien Mira qué bueno Este momento al final me gusta mucho Todavía queda, ¿eh? Incita a bailar Bueno Ahora, ahora Yo siento que el jurado No los va a votar bien Con el jurado Debería votarles bien Por la voz Pero siento que no lo va a hacer Creo que no ha impactado tanto Como me esperaba Yo pensaba que el orden de actuación Le iba a beneficiar No han sido tan llamativos Pero aún así Yo creo que van a quedar mejor De lo que la gente cree Sí, para mí no ha sido tan llamativo La voz sí que ha sido súper llamativa Y muy diferente a lo que habíamos visto Pero Se me ha quedado flojo A mí también se me ha quedado Corto Pero es verdad Que tiene una energía muy chula Y ha transmitido Y eso es súper importante Pero tú le votarías Puesto 14 Ahora dicen puestos al azar A ver, Lituania Lituania es que Dentro de este concurso Se me ha quedado muy atrás No me ha dado nada No ha dado la talla Hemos escuchado a artistazas Y Lituania se queda muy atrás Pero la voz La voz me ha gustado Me parece potente Y me parece que está bien Pero no te ha transmitido No Para mí el punto fuerte La canción de Lituania Es la emoción Y ella Sé que la ha visto Dándolo todo Pero creo que no ha conectado Y a mí los colores Me siguen Sin transmitir Entonces creo que A nivel de escenografía Va a quedar muy floja Y quizás lo que más va a gustar Es la voz Pero por voz El Televoto No la van a votar Yo pensé que estaba al revés Y está de pie Es la cámara Yo también caí Yo estaba girando la cabeza La voz Sí Mira qué sonrisa Vocalmente mucho mejor Estoy sintiendo Parece ganadora Esto no me había pasado La semifinal Uy 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 Cuidado Muchísimo mejor Controlada Totalmente controlada La voz La actitud Hola Ostras Esto sí que Puede que tengamos Sorpresa La actitud Vamos vamos Ahora arriba Esto lo ha cambiado De la versión original Cómo lo alarga Mira mira Se está viniendo arriba Es el momento de venirte arriba Porque ya vas a dejar de cantar Vamos 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 Eh me están cantando Es que lo está clavando O sea Lo está clavando Uy 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 Se va al top 3 directa Vamos 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 Pues pues se ha empezado a ahogar ahora Pero da igual Porque ya va a dejar de cantar Sí sí Ya no canta más Ves ahí ha improvisado Porque se está ahogando Y el final Atentos guapas Sí vives Yes Vamos guapa A bailar Me encanta O sea Toma 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 Top 3 Te le voto Mi tercera Sin duda Ha subido el cuarto al tercero Mira que fuerza Es Pero el problema es que Como el baile está al final Tenía que haber sacado mucha más voz antes Pero sorprende en este punto Ya Pero recuerda que Samuel bailaba Y luego sigue cantando Ole 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 Pues Y se es satisfecho Israel Ole Ha presentado una candidata Y Lorín no lo ha hecho Hay problemas a Lorín Sí Lorín hoy no lo ha hecho tan bien O sea Me ha dejado Me ha dejado Estamos flipando Ya no sé quién va a ganar O sea Lo prometo Es que Este año el nivel estaba muy igualado Porque la actuación de Lorín Del Meledic Esteban Era apoteósica Y sigo pensando que la canción Está a un nivel superior Pero es que hay Es que yo siempre lo dije Y lo dije Esta canción tenía todo Para ser un vulnerable En la semifinal Quizás por el hype que me esperaba Me decepcionó Pero hoy me ha conquistado Hoy sí que he sentido Vibración de ganadora Una canción espectacular Escenografía espectacular Baile espectacular Y carisma O sea Me ha flipado Me ha flipado Israel Una viva total Una canción de 10 De matrícula de honor Me ha encantado Ha sorprendido Yo la doy un puesto 3 Ahora ya hace predicciones Es que Después de haber visto La anterior Que me ha parecido Top 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 Esta se me ha quedado En el montón No puede ser más Las comparaciones Son odiosas Pero no No ha destacado En el concurso Yo lo que me tenía Es que al actuar Después de Israel Y ahora además Viene Croacia Iban a quedar totalmente Cresados Han actuado con más energía Que la semifinal Esta canción Es cartería Viva el momento Lo han vivido Han derrochado energía Pero para mí Es que han quedado Cansados Con las actuaciones Anteriores Entonces sé que gustan mucho Pero creo que no va a cumplir Las expectativas Sigo pensando lo mismo La canción es Mensaje Es decir No No va más allá No transmite Simplemente quieren ir A contar su historia Y yo creo que lo consiguen Y eso va a gustar Por el empoderamiento Pero ya está No es show No Es que no me convence En absoluto Me parece Todo llevado muy low cost Por mucho que haya Presupuesto detrás Seguramente lo hay Me parece muy básico Todo No me ha gustado A ver Es que Croacia Ya sabemos que esa canción Es mensaje Y el mensaje Se entiende Todos los votos Que van a recibir Va a ser por el mensaje Y por la imagen Que tienen Pero es que La actuación A mí se me ha quedado floja Creo que el escenario Les queda muy grande Y no lo llenan Y vocalmente En comparación con el resto Quedan flojos Pero No sé Hasta qué punto El mensaje Va A llegar tanto Al televoto Que les van a votar Entonces creo que Croacia probablemente Se va a colar En el top 10 del televoto Y va a bajar a canciones Que por actuación O por el nivel de canción Merecen quedar más altas Si fuese por nivel de la actuación Deberían quedar De los últimos Pero Y probablemente Los jurados Quedan de los últimos Pero en el televoto Van a estar en el top 10 Creo Y quiero añadir Que en el televoto No van a quedar tan bien Porque este año Hay muy buenas Para el televoto Solo por eso Ya Díselo Díselo al 2022 Ya Ucrania Yo creo que este año Gana el espectáculo Reino Unido Por favor Era de mis canciones favoritas ¿Qué directo es este? O sea De tenerla yo en el top 3 A dejarla en el 15 Qué mal Yo tengo que decir Que no había escuchado la canción Y luego Él me la ha puesto en Spotify Y una diferencia brutal Con lo cual Eso Me ha echado mucho para atrás La verdad Me ha gustado la canción Y ella también me ha gustado Pero creo que no No ha dado la talla Como lo que Él me ha dado A escuchar Vocalmente Ha sido El peor pase Que he escuchado Y mira que está El directo En el que estaba mala En Barcelona La voz Muy nasal En una colocación rara Se ha escuchado Bastante las desafinaciones El falsete Estaba totalmente desafinado Y en general Le faltaba Fuerza y actitud Han reforzado mucho La escenografía ¿Vale? Y es una canción Muy comercial Una canción Que probablemente Va a vender mucho Y quizás Eso es lo que La vaya a salvar Que haya gente Que digan Así la canción Me gusta Y algo del televoto Reciban Pero en los jurados Va a quedar de las últimas Porque vocalmente Aparte de que Encima desafinado Y ha sido evidente Le faltaba fuerza Para vender la canción Y mira que ella Tenía actitud Pero no ha podido Vender la canción vocalmente Y al fin y al cabo Es un concurso de canciones Pero el instrumento Para llevar una canción ¿Cuál es? La voz Y la voz ha fallado Ha sido la peor De todos Vale Les he mandado fuera Un momento Para poder grabarme Rápidamente Y hacer mi predicción Final Que por cierto La he puesto en Twitter Pero la voy a extender Por aquí un poquito más Ellos están haciendo También su top Y ahora lo dirán Vale Ganadora de los jurados Suecia Siempre he dicho Estoy entre Blanca Y Lorin Pero finalmente Viendo la actuación Creo que Impacta la actuación De Lorin Es una canción Muy complicada Hace esas posturas Cambiando de una octava A otra Y eso va a impresionar Y va a arrasar A los jurados Va a ganar Por más de 300 puntos Ya lo dije En el vídeo De Blanca de ayer Y lo sigo pensando Ahora Vale En Twitter He repuesto Que veo a Blanca Entre segunda y cuarta En los jurados Porque Marco Mengoni Ha emocionado tanto Claro Yo estoy viendo La actuación De hoy sábado No la de ayer viernes Pero voy a presuponer Que lo han hecho Igual que hoy O mejor Vale Entonces Con la emoción Que ha tenido Marco Mengoni Y como lo ha abordado Noah Kirill De Israel Que ha mostrado Presencia escénica Ha estado fantástica O sea Ha mostrado Presencia escénica Fondo Tablas Seguridad Porque a partir Del primer estribillo Se ponía a bailar Y todo eso Y en general Un espectáculo Muy bueno Y va a ser Muy votada Por lo tanto Creo que pueden superar A Blanca en los jurados Entonces finalmente Fijaros Lo he puesto en Twitter Fijaros En los países Y no en el orden Dos Israel Tres Italia Cuarta España Que en verdad Creo que Finlandia Va a quedar Cuarto en los jurados Pero es que España Objetivamente Es mejor que Finlandia Entonces Cuarta España Quinto Finlandia Seis Iría a Armenia Porque es otra actuación Completa Puesta en escena Más voz No tanto emoción Porque ha perdido la emoción Pero ha ganado en espectáculo Siete Suiza Que también ha perdido en emoción Pero ha ganado en espectáculo Entonces hay voz Y espectáculo Por eso en el número siete Número ocho Australia Por lo mismo Voz Y espectáculo Llamativo Y derroche De presencia escénica Y comerse el escenario Y eso va a ser muy bien puntuado Porque la actuación Impacta Son puestas en escena Iluminación distinta Porque a la género musical Que tiene la canción La parte electrónica Y la parte más rock progresivo O metal Y luego aparte La voz consistente Todo el rato Y el derroche De dominio escénico Que muestra Entonces Ocho Australia Claro Y aquí Tengo dudas Porque yo te diría A Noruega Pero según leí No he visto la actuación Noruega No hizo una buena actuación En el jury rehearsal Entonces No lo sé Entonces Debería estar En el top 10 En los jurados Pero no sé si lo va a estar Porque dicen que no Entonces Pondría nueve Noruega Y diez Francia Pero Francia Dicen que cantó mejor Pero es que le falta fuerza Pero por puesta en escena E impresión general Debería también tener votos Y por la canción Entonces vamos a decir Nueve y diez Francia Noruega Barra Bélgica Que probablemente Bélgica se va a colar En el top 10 de jurados O si no queda once Y luego ya vendrían Países como Estonia Lituania Portugal Austria Que por sus voces Van a ser muy votadas En el jurado Pero la canción No es tan buena Entonces no creo Que lleguen al top 10 Por la canción Pero sí que probablemente Quedarán entre el once Y el quince Y en el televoto Lo llevo diciendo Toda la temporada Lo va a ganar Finlandia Con más de 350 puntos Segunda Suecia Que sigo Hoy es cierto Que la actuación No ha sido su mejor pase Pero el de Caria Tampoco También ha desafinado Pero sigo pensando Que Suecia También va a tener Un gran televoto Y puede rozar Los 300 puntos Del televoto Tercera Va a ser Noruega Ya lo dije En el vídeo de ayer Porque el orden De actuación Le favorece Y es una canción Adictiva Que engancha Y que gusta A primera Escucha Y aunque le ha faltado Fuerza ¿Vale? Aún así La canción La canción Se vende Sola Cuarta Israel Por lo mismo No es tan pegadiza Como la de Noruega Por eso la dejo Un puesto menos Que Noruega Pero ha sido Una actuación Que quizás como actuación Es mejor que la de Noruega Pero la canción Engancha más Queen of Kings Que Unicorn Cinco Ucrania Ya sea Porque la canción No está mal Porque visualmente Es muy poderosa Y también porque Se van a meter Algunos votos De solidaridad También Entonces seguramente Van a estar En el top 10 Del televoto Seis Francia Porque a pesar De que vocalmente No ha sido tan consistente La canción Y la puesta en escena Son buenísimas Siete Croacia Sé que a priori Pensábamos que Croacia Van a arrasar En el televoto Pero es que realmente La actuación No llega a destacar Molaba más En su país El escenario Se les queda muy grande Y no impacta tanto Entonces al final Todos los votos Van a ser por el mensaje De la canción Y ya muchos votos Se van a ir a Ucrania Otra vez por lo mismo Entonces creo que Se van a dividir los puntos Y sinceramente Yo creo que en el televoto Van a estar entre el 6 Y el 10 Les coloco siete Ocho España Que sinceramente Ya os lo he puesto Muchos en Twitter Porque España Está bajando las casas De apuestas Me estáis preguntando He sentido Que no ha destacado Tanto en el recap Entonces España Creo que va a quedar En el televoto Entre el 8 Y el 12 Ya veremos a ver Pero por ahí Entonces el top 5 Se complica Pero sabiendo Que va a ser top 5 En jurados El top 10 Debería de ser Más que probable Nueva Italia Que igual por la emoción Y lo bien que ha cantado Italia puede subir Y bajar a más países Como por ejemplo España Por eso os digo Que España Entre el 8 Y el 12 Porque igual Italia queda un poquito Mejor Pero de momento Le coloco nueve Ya os he dicho Que os fijáis En los países No en el orden Y 10 A Austria Porque han abierto Si no Estarían en el top 5 Del televoto Pero como han abierto Y van a perder puntos Al igual que Francia Pues las bajo Del 6 al 10 Y las dejo décimas Y luego claro Se me caen Moldavia Que es un país Que debería tener Mucho televoto Porque tiene ese sonido étnico Entonces Moldavia La colocaría 11 Y luego a Polonia Que a pesar de que ha abierto Es un hit Va a enganchar Y va a gustar ¿No? Esos digamos Son los dos siguientes países Que creo que van a venir Y en cuanto a mi top 5 Ya lo he puesto en Twitter Bueno He puesto mi top 3 Porque lo tengo clarísimo Va a ganar Suecia Porque va a ganar los jurados Y va a ser segunda En televoto Con un televoto alto No uno bajo Como mucha gente se cree Segunda Finlandia Porque va a ganar el televoto Y ahí va a tener El empujón de puntos Que va a perder en el jurado Tercera Israel Porque ha sido Muy consistente La actuación Entonces jurado Y televoto Va a arrasar En ambas Y la cuarta La quinta posición La verdad que tengo Muchísimas dudas Porque veo muchos países Desequilibrados Entre jurado y televoto Veo a Italia En el top 3 De jurados Pero la veo 6 y décima En el televoto Veo Ucrania En el top 5 Del televoto Pero en los jurados No sé si la veo Dentro del top 10 Que podría ser Noruega A priori la veo Tercera del televoto Pero en los jurados En teoría cantó mal No he visto la actuación No sé si es verdad Entonces Bueno Tengo dudas Pero finalmente voy a decir Cuarta Ucrania Y quinta Noruega Que seguramente va a ser Cuarta Noruega Y quinto A lo mejor Francia A lo mejor Italia Ya veremos Vale Ucrania No hay puntos para España No me sorprende Ni puntos para Suecia Ni puntos para Finlandia Increíble Vale Los 12 tienen que ser Para Suecia Si son objetivos Italia han votado Sí Arminio la han votado Finlandia Pero no han votado Armenia ¿Qué más falta de jurados? Votado un 10 a Lituania En serio Tiene una gran voz Sí Ya Pero que votos tienes está Ya 10 a Lituania Bueno es que Ucrania El jurado de Ucrania Deberán ser para Suecia Pero Ole Ole Ganadora del jurado O España Siguiente país Italia El año pasado Uno nos votó Este año nos votará No Le ha votado 8 A Suecia Es muy importante Porque el jurado de Italia Jamás Vota al ganador Jamás Se cumple No Los 12 A España A Italia Puede ser Pero no creo A Finlandia Lo dudo ¿No he dicho Que jamás se los da al ganador? Ya Jamás se los da al ganador ¿Sabes? A Israel Claro Israel No hemos valido Claro A Finlandia nada Es que Finlandia Objetivamente Yo lo he dicho No debería entrar En un top 10 De jurados Pero sé que lo va a estar Lo va a estar Pero debería estar En el top 10 Y el 10 Y nosotros No hemos llevado Pero Es verdad Es verdad No, espérate Es 8 puntos España Y 10 Suecia Vale Entonces Letonia Espero que Los 12 a Estonia Le darán los 12 a Estonia A Finlandia A Finlandia No, Finlandia Sería muchísimo Puede ser Puede ser Pero sería mucho 5 Israel Pues claro Esrael unicornio Muy merecido 3 Italia Menos de lo que me esperaba Estonia De los vecinos Qué objetividad Lituaní Qué objetividad A ver La chica se lo merece Pero qué objetividad No, no Sí, sí No se lo merece Comparado con lo que hay No se lo merece Esto es jurados Da igual Comparado con lo que hay No se lo merece Estoy sorprendido por Finlandia Pero es que lo he dicho Había mucho coro Pero a ver Países Bajos A ver Para España Algo tiene que haber 7 para España Toma ya Y Finlandia ya 10 Finlandia ya 10 Pues 12 para Suecia Nada para Italia Uy, está bien 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 Merecidos Tattoo ¡Olé! Os lo he dicho Que Socia va a ganar Los jurados Sí, sí Es que espectacular Tiene toda la pinta Guapa Pero a ver el televoto Porque el televoto Lo va a ganar Finlandia Bueno, vamos a ver Vamos a ver A ver Vamos, reina Uh, Malta A lo mejor nos da los 12 País Mediterráneo Podrían entender a Blanca Eh, yo creo que 3 Portugal Cuidado Oh, no se les anda Ni a España Ni a Suecia A Israel A Israel A Israel Sí, a Israel Esto va para España Italia 10 Esto va para España Para Suecia Venga, para España Para España Uh, no Va a ser Suecia No van a dejar Es Suecia No es España Suecia A ver Suecia va a ganar los jurados Esto se sabía Pero España Venga Top 5 jurados España Moldavia Nos puede dar puntos 7, 2, 3 Muy bien Nada para Suecia Y nada para Finlandia Nada para Finlandia Vecinos de Moldavia Vale, todos estamos igual Pues deberían ser para Suecia Que no son vecinos Oye, Estonia Los jurados Muy bien Tiene gran voz Pero ¡Qué tía! Hostia Estonia está sorprendiéndome mucho La voz Te lo he dicho Finlandia Los jurados Está más bajo Te lo he dicho Porque había mucha voz pregrabada Sí, sí Lo de Finlandia Yo me lo veía venir Pero espera A ver Ritlana El año pasa Nos dio 12 Y este año Nada Porque no han votado a Suecia Blanca ¿Cómo va Blanca? No Mal no va Si la han votado 3 o 4 Ya Pero la han votado con 2 Con 7 No, la han votado con 8 Y con 2 Y con 7 Ese es mejor que 0 Mira Ah, bueno Del jurado, cariño ¡Suecia! Finlandia va a resistir Oposiciones Pero mira la distancia Pero escúchame Si Suecia sacó la diferencia de 50 a 100 puntos Ha ganado Con respeto a Finlandia Buenasera San Marino San Marino Siempre nos vota España Dos puntitos Dos puntitos Bueno, eso es siempre El año pasado nos dio 12 Suecia Suecia ya 4 Le darán los 12 a Finlandia Finlandia por... O Israel, eh Cuidado Es que si no me pongo la lista de los países No recuerdo que nada Bueno, en este caso Mira, Israel o... O Suiza también puede recibir O Francia Francia va fatal Es verdad Francia no va a ir Vale Pues a Israel o a Finlandia O a Italia A Italia, lerdo ¡Italia! O sea, San Marino No, Italia se lo merece Pero es San Marino Es verdad Siempre hay votos, claro Estamos pensando con objetividad Cuando deberíamos pensar por localización Más bien Hay que pensar por ambas Porque hay jurados que no votan Ucraniano mucho, ¿no? Como te... Objetivamente... Está bien A ver, Azerbaiyán España da, su le da Algo, sí Toma 7 puntos Tienes a Suecia Tres a Finlandia Cuidado Israel, Israel Israel Israel, Israel Israel, Israel Yes Es que Israel va al top 5 de calle Yes Yo a Vietnam Los da Conchita, ¿no? ¿Siempre los da este señor? Yes Nada para España Suecia Ocho y diez Oye, Noruega fatal Es que ayer dicen que los jurados Noruega y Metofagol ¿No? Francia muy mal Francia es sorpresa Me sorprende que vaya tan mal Francia A mí también Y mira que de voz Le fallaba, pero... Todos muy bellos, liberadores Mira, cuatro a Suiza Merecido Lituania muy... Lituana y Estonia Mejor de lo que recordaba 12 para Italia Ole Italia Normal Si es que Italia No No, Italia ¡Belísimo! ¡Belísimo Italia! Objetivamente Italia es un precio Adelante Adelante y sentimentalmente Y aquí es donde mi ordenador Se inventó que no quedaba memoria Y sé que tenía memoria suficiente Porque había estado borrando Un montón de cosas Porque sabía que iba a reaccionar A la final Y necesitaba mucho espacio Cuando me pasa eso Me estoy grabando Mi ordenador no me avisa Oye, que no queda memoria Para de grabar Entonces cuando termino de grabar Me dice No hay memoria Y directamente No es que borra el archivo Sino que lo hace ilegible Hay programas para recuperarlo Lo he intentado Pero ha sido imposible Porque me hacen pagar Los que no me hacen pagar Me recuperan solo un trozo Y con una calidad malísima Incluso todos los de pago Tampoco han podido Una odisea Así que no tengo más reacción Al resultado de los jurados Y yo aquí me puse rápidamente A borrar cosas A descargarme antivirus Y ya tarde Caí y dije Niño Grábate con el móvil Entonces Con la votación del televoto Empezada Entonces no está la reacción Al resultado de Alemania Ni de Croacia Porque fui corriendo A coger el móvil Y lo puse corriendo En el ordenador Por eso el ángulo Que vais a ver Es horrible Porque el móvil Estaba en el ordenador Y el ángulo es Desde abajo Pero claro Lo hice corriendo Para grabarme La reacción al televoto Porque no caí En coger el móvil Antes Y continuar la grabación Con el móvil Yo también Que cortito Así que Aquí viene Nuestra reacción Al televoto A ver ¿Por quién vamos? Serbia Fatal 16 Sí Es que no me gusta No, no Yo sabía que iba a ser Eclisado por las divas Eslovenia También va a ir mal Ah A ver La canción es buena Y algo puede haber tenido Pero no 30 o 40 No más 30 o 40 No más Ni eso No, se ha convencido Es que La voz Intrigida Moldavia Moldavia Debería Debería quedar bien Por eso No Se lo venían No más de 20 Pues mira La novela turca Tiene vecinos A ver Moldavia Sí Sí Unos ¿Ves? Es que gusta Este tipo de canciones En el televoto No Creo que van a pinchar Y eso que gusta ¿Ves? No está mal Pero es que han salido Después de Israel Es que no lo están No No Le ha fastidiado salir La segunda ¿Ves? Ay, pero tampoco Se merecen un 16 Ya, pero es que ha sido La segunda La gente se ha olvidado De ella A ver ¿Qué pasa con la...? Noruega Debería ser top 5 ¿Ves? 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 Es más de 200 Te lo he dicho Top 5 ¡Ah! Claro que sí ¿Cómo lo dudabas? ¿Pero cómo lo podía dudar? Me encanta ¿Pero cómo lo iba a dudar? Top 5 Top 5 te lo voto, claro ¿Por dónde van? Porque no están marcando El subrayado No está Francia Ah, vale ¡Oh! ¡Qué desinfle! Mira qué cara Mira qué cara O sea Qué decepción con Francia Qué shock Y los que estarán apostando por Francia Que se han vuelto Ucrania Cuidado Ucrania Objetivamente no mucho Pero ¿Ves? ¿Ves? Os lo he dicho Que van a rozar el top 5 El televoto Os lo he dicho Os lo he dicho Pero ya está No ganan Poco 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 31 puntos Ay, qué cara de decepción Cielo Pobrecito Pobrecito No No, sí Pero No Es buena canción Pero no Te lo he dicho 58 Yo te daba todo Ey, esa cara de ¿Qué? No llevo lentillas ¿Qué? Por lo menos más de 100 ¿Cuánto? 53 Ahora, apenas El autocinta hecho Es que la canción No Sí Y más de lo que pensaba Sí Uf, sé que harán favoritas Pero no 40 como mucho 40 como mucho 40 como mucho ¿Ves? Buah, España necesita un montón Y no los tiene No, pero España Necesitaría una muy rara Y no la va a tener Como mucho 80 Ay, mía 5 puntos Pues al final Ha sido lo que decía la gente Mira cómo me aguchean Que la canción no entraba Ya está Siempre se ha pensado Siempre hemos sabido No sabemos cómo va a relacionar el telemoto Ya está Ya está A ver, a usted A usted lo tiene Deberían petar 100 Más de 100 150 ¿Ves? Por salir primeras Por salir primeras Ya no lo estoy entendiendo Por salir primeras Por salir primeras Bélgica no me ha gustado Bélgica va a tener 80 o así Madre mía 55 Ay, ya ha puesto que era decepción Te lo he dicho Que si es una canción que entra Que no 55 no es nada Oye, pues el 55 está bien ¿Quieres los 5 de España? Let's find out how Australia affair Australia Vido Ellos siguen 30 Menos Le otorga la audiencia El televoto a Australia 21 points Sabía que se van Sabía que se van a desinclar Bueno, me río Y nosotros hemos quedado 5 Bueno, ya está Pero nos hemos arriesgado No pasa nada No pasa nada No pasa nada Estonia 10 Italia, Israel y España 10 Estonia, 10 Claro Pobre Por un momento habrá dicho Oye, pues igual Me infravalorado Es que es tu nieta Poco me ha gustado 350 Piensa que han salido puntos muy bajos No, no Piensa que serán puntos muy bajos Más de 300 300 350 350 Es un momento de ver El público que le da a cambiar Finlandia Después de la votación del público de los espectadores 350 350 A ver 350 350 350 350 Uuuuuh 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 Ostras Os lo he dicho Os lo he dicho No, burrada Falta Suecia No, no No, no Lo ha superado en Segura Pero va a tener 300 Bien, bien Se ha despeinado ¿Cuánto le ha sacado Suecia? 26 200 Creo No lo sé Give me, give me, give me Lorin se ha cagado Si, Lorin ya lo está respirando Lorin se ha cagado Venga, Finlandia ¿Qué? No, pero Este de Finlandia Yo os lo he dicho No, Lorin está en plan Mira Me voy a mi casa Venga, enséñame la pantalla ¿Cuánto? ¿Cuánto necesita? 200 A ver Mengoni No, 180 Ha ganado Suecia Solo necesita 180 Pues ha ganado Ole, ole Ole, ole, ole ¿Cuánto se necesita Suecia? Ay, el italiano ¡Viva! No ha recibido tantos italianos Es que Italia no Ha recibido, vamos Los que tenía que recibir No, Lorin está Lorin, Lorin no Se ha cagado Lorin se ha cagado ahora Ya, tiene cara de pánico De repente, ¿no? ¿Y ese pánico? Los orquestra van a entregar El trofeo Micrófono de cristal Cha, cha, cha Cha, cha Vale, necesita 200 Serían 540 Necesita 180, ¿no? Sí A ganar Suecia A ganar Suecia A ganar Suecia Tiene más de 200 A ganar Suecia Casi Ahí la diva A ganar Suecia Uy, está Está cagada Puede hacer récord Lo hace siempre Lo hace siempre No, no, que sí, que sí Que sí, se ha vuelto Buen año de nuevo ¿Se necesita 200 solo? Menos 174 O 100 Nos tiene, mira, mira, mira Mira la sonrisa Mira la sonrisa De Lorin cuando ha dicho 170 Sue tiene, ¿no? Hombre Vamos a ver Tiene más de 200 Tiene 280 Pues necesita 186 Y ya Ha ganado, ha ganado ¡Bravo! La primera mujer en ganar dos veces Eurovisión ¡Ganadora! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Historia! La primera mujer en ganar dos veces Eurovisión ¿Cuánto se ha llevado? Yo cuando he escuchado el 700 No lo sé Claro, pero si es que hay que pensar que aunque se llevase todos los 12 Pero aunque que se llevase todos los 12 Finlandia Aunque Suecia se llevase todos los 10 Le daba Claro Pero ponerme un... Mamá, ¿qué? ¿Cómo se le van a dar menos? ¿Pero qué dices? Si mañana Suecia va a estar en el top 10 mundial 6 a Italia 7 a Israel Y 8 a Noruega Vete a abrazar a Blanca Bueno, pues ha ganado Suecia Que es lo que se sabía realmente Se sabía que Finlandia va a ganar el televoto Pero Suecia, el jurado, y el jurado Finlandia Iba a tener menos puntos, lógicamente, por la capacidad vocal Pero realmente se sabía El resto de puntuaciones ha sido todo una sorpresa Pero el ganador... Mira, 583 Ha ganado por 60 puntos 58 Se te dan mejor las matas 57 Bueno, pues Blanca ha quedado 17 A ver, 100 puntos no estará mal Pero 17 ¡Mmm! ¡Qué mal! Pues nada Mañana haré un directo Y comentaremos los resultados ¡Chao! Vale, pues como tenía gente en casa Y además con todo el shock del ordenador Que se me había fastidiado Pues corté el vídeo súper rápido Así que para hacer un cierre un poquito mejor Voy a comentar un poco la gala Pero rápidamente Porque ya hice un directo el domingo De 4 horas Sé que es muy largo, lo siento Comentando todos los resultados Pero por si acaso os hago un breve resumen Para cerrar esta temporada eurovisiva Lo primero No ha habido sorpresas con el resultado Se sabía de sobra Que Finlandia iba a ganar el televoto Y que Suecia iba a ganar el jurado Y yo ya lo dije en mi último vídeo Que el ganador lo iba a decidir La distancia que le separase A Suecia y a Finlandia en el jurado Que ha sido una distancia Aplastante Que sinceramente yo me la veía venir Pensaba que iba a haber menos distancia En el televoto entre Finlandia y Suecia Ya que no tiene nada que ver Pero Suecia al final es la canción más vendida Entonces ya se sabía que la canción ya gustaba Y la actuación era la más impresionante Ha perdido calidad con respecto a la del Melody Festivaling Pero en mi opinión sigue siendo muy impactante Pero bueno También sabéis que había mucho movimiento antilorín Porque mucha gente dice que era favorita Simplemente por ser ella Y mucha gente se ha volcado con Finlandia Para evitar que gane Pero sea como sea Si Lorin no hubiera tenido esos 243 puntos del televoto Y hubiera tenido solo 100 No hubiera ganado Así que al final Es la ganadora más equilibrada en puntos Desde Salvador Sobral Porque Neta quedó tercero en jurados Y primero en televoto Duncan quedó tercero en jurados Y segundo en televoto Maneskin cuarto en jurados Y primeros en televoto Carlos Orquesta también Cuartos en jurados Y primero en televoto Y Lorin Primera en jurados Y segunda en televoto Entonces es la ganadora más equilibrada En los sistemas de votación Desde Salvador Sobral Que es el único Desde que tenemos este sistema Que ha conseguido ganar En los dos sistemas de votación En cuanto a España Ya habéis visto mi reacción Estoy en shock Pero ya lo estaba viendo venir Porque después de su actuación Empecé a recibir muchos mensajes en Twitter De España se está desplomando Las casas de apuestas Y sobre todo cuando acabaron las actuaciones Y vi el recap Yo me di cuenta que España En el recap No destacaba Y ya por último Esto lo dije en mi directo Pero lo repito aquí rápidamente Creo que una vez más Se confirma Que el orden de actuación Sí afecta No afecta a los favoritos Pero sí afecta al resto Ya pasó en el año 2021 Con Chipre El Diablo Y con Malta Destiny Y este año ha pasado Con Austria Y con Francia Austria quedaron Segundas en su semifinal Semifinal 100% de televoto Y quedaron segundas Con 137 puntos A 12 puntos De Australia Que ganó La semifinal 2 Y han pasado De quedar segundas En la segunda semifinal A quedar Entre los puestos 21 y 23 Del televoto Empatadas con Portugal Y Serbia Con 16 puntos Y esto es por abrir La gala El orden Sí que afecta Porque mucha gente Llega tarde Y no ve las primeras Y se olvida De las primeras Y lo mismo Le ha pasado a Francia A pesar de que Vocalmente le faltó Fuerza y potencia Y por eso Quizás los jurados La perjudicaron Más de lo que quizás Deberían Porque también Tenían que haber evaluado La canción Y la impresionante Puesta en escena Pero al salir En el número 6 A pesar de ser Una canción Que gustaba tanto Y una puesta en escena Muy llamativa Mucha gente Se la perdió Y no ha votado por ella Y además que Vocalmente tampoco Le salió tan bien Pero ya os lo ha dicho A Lorín Yacaria Tampoco Y quedaron primero Y segundo En el televoto Porque el televoto Normalmente A los favoritos Si les sale regular Si la canción Ya gusta Y son favoritos No les van a dejar tirados Y van a votar por ellos Eso es así Pero claro Si no eres favorito O haces un desastre Entenderme Te sale muy mal Vocalmente Pues te pasa como a Reino Unido La canción encantaba Gustaba mucho Pero es que Vocalmente Es que Toda la canción Estuvo muy desafinada Entonces Se hundió en el televoto Entonces A no ser que sea Un desastre El televoto Suele perdonar Algunos fallos vocales El jurado Normalmente No suele Pero siempre hay excepciones Ahora me diréis Lorín Caria Con los coros Con la voz pregrabada Y aún así Desafinando todo el final Y sobre todo Que el sistema de votación Es injusto Porque solo reciben puntos Los 10 primeros Del televoto Y los 10 primeros Del jurado Entonces por eso Luego hay discrepancias Como la de Australia Que gana la semifinal 2 Y de repente La final recibe 21 puntos del televoto Porque ya en la final Se enfrenta Contra los otros competidores Del Big Five O de la semifinal 1 Les superan O la gente Ya no les ve Como canción ganadora Aunque destacan En su semifinal Y pierden puntos Y ya no reciben Tantos puntos Porque no entran En el top 10 Entonces Hay que recordar Que Eurovisión Siempre suele ser justa Quizás Con los 3 primeros Pero en el resto De posiciones No lo es Básicamente Porque el sistema De votación Solo permite Votar a 10 países Si se votase Del 1 al 26 Y todos recibieran Puntos Del 1 al 26 Si quizás Serían más justos Los resultados Realmente No ha habido sorpresas Suecia siempre fue La gran favorita Siempre se supo Que iba a ganar Los jurados Y que en el televoto Iba a ser top 2 Por mucho que Mucha gente decía Que no Era la canción Más vendida La puesta en escena Era impresionante Y la canción Va a ser un hit mundial Lo he repetido Muchas veces Y lo sigo manteniendo Va a ser un hit mundial Y por lo tanto Ganando los jurados Y top 2 En el televoto Tenía altas probabilidades De ganar Sobre todo Sabiendo que Caria Vocalmente Tenía muchos fallos Y eso lo iban a penalizar Los jurados Y así Ha sido Entonces Realmente No ha habido sorpresas Porque se sabía Que Caria iba a ganar El televoto Pero en el jurado Iba a quedar peor Y que Suecia Y que Suecia Va a estar más equilibrada En jurado Y televoto Por eso hay que recordar Que al final No vale enviar una canción Que sepas que vaya a arrasar En los jurados Como la de Estonia O como a priori era España O al revés Una canción que sepas que va a arrasar En el televoto Pero que no es tan potente Para que un jurado Le puntúe Necesitas una canción Que vaya a ser puntuada En ambas Una canción equilibrada De jurado Y televoto Para que puedas ganar Eso es realmente Lo que hay que buscar Y esa propuesta Era Suecia Y sobre todo Que hay años Que las actuaciones Las tiene en cuenta El televoto Y otros que no Y directamente Las canciones Por lo tanto Es muy importante Elegir una canción Que a primera escucha Guste Y sobre todo Que el cantante Sepa defender Pero que gusta A primera escucha Eso es lo que No debemos olvidar Por lo demás Enhorabuena Blanca Paloma Has bordado la actuación Y eso en verdad No son palabras de perdedores Como mucha gente me ha dicho Hablas como un perdedor No Porque lo que queda Es la actuación Y es muy importante Que el artista Esté orgulloso Para que dentro de 10 años Diga Mira yo fui a Eurovisión Y esté orgulloso Y quiere enseñar Su actuación Eso como artista Es muy importante Que estés orgulloso De tu trabajo Y que no quieras ocultarlo Y que nadie lo vea Que en el concurso No ha tenido un buen resultado A ver No ha tenido un buen resultado Pero tampoco es la catástrofe Que pintan Porque lamentablemente Os recuerdo Que hemos quedado Botón 5 Un montón de años seguidos O sea Ha quedado 17 Fuera de los últimos Gracias a los 95 puntos Del jurado Entonces es un mal resultado Porque es puesto 17 No llega a mitad de tabla Se acerca Pero no llega Pero tampoco es de las últimas Simplemente no ha sido El resultado Que esperábamos Ni nosotros Ni la presa internacional Pero su trabajo Está bien hecho Ah Y esto ya es por curiosidad Elena e Iván También hicieron Sus tops Pero yo les dije Tranquilos Vosotros los decís Durante el resultado De los jurados ¿Qué pasa? Que tuvimos ese problema Que no se grabó el vídeo Y por lo tanto No están Así que os voy a decir Qué top hicieron cada uno Y si han acertado O no Vale Iván solo hizo El top 5 general Y Elena hizo el top 26 Pero no hay motivo Para humillarla a la pobre Así que solo voy a decir El top 10 Que hizo El general Yo lo hice Por jurado Y por televoto separado Ellos no son tan profesionales Y se lo hicieron El general Directamente Iván puso Número 1 A Suecia También te digo Que yo tuve mucho que ver ahí Pero Muy bien Iván Número 2 A Israel Israel quedó tercera Pero bueno Acertó que iba a estar Entre los 5 primeros En el número 3 Finlandia Intercaló el orden Entre el segundo Y el tercero Pero oye Nada mal En cuarto lugar Puso a Francia Porque Francia Quedó en el puesto Número 15 Menudo Batacazo Para ser Favorita Y ser tan buena Aunque vocalmente No estuvo a la altura Y en el número 5 Puso a Italia Que Italia quedó Cuarta Así que Casi casi Es decir Iván acertó 4 países Del top 5 Pero solo Uno En el mismo orden Que es Suecia La ganadora Así que Iván Acertó 3 países En desorden Y un país En el mismo orden Vamos Con Elena Puso en primer lugar A Finlandia Mira que se lo dije Que Finlandia Y los jurados Iba a tener menos puntos Pero nada Ella entró en el bucle En el cha 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 Como todo el mundo Y que le vio ganador Y que para ella Era su ganador Dejó segunda A Lorín A Suecia Y tercera A Israel Es decir Los tres Pusimos a los mismos Tres países Como el top 3 Y los tres Acertamos Pero los tres Los pusimos En distinto orden Y quien acertó El orden correcto Esto lo digo No por quedar yo de más Sino para chincharles a ellos Porque ellos se creían Cada uno Que iban a acertar Y yo se lo orden Y yo Nenes Que va a ser Suecia Finlandia Israel Esto lo hago Por picarles a ellos Cuando vean el vídeo No por quedar yo de más Vale Elena también Colocó en cuarto lugar A Francia Se copiaron Así que Elena Al igual que Iván Porque Francia Quedó en el puesto Número 15 Elena puso Quinta a Polonia Mira que se lo dije Elena Polonia En el jurado Va a quedar De las cinco últimas No va a ser Quinta A ella le gustó Es su top Pues Elena Eh Mal lo estoy siendo Con ellos En el número 6 Puso Armenia Que no me parece Nada descabellado Pero Armenia Y mira que Elena dijo No, no la veo ganadora Y la puso en el número 6 En el top general Era una actuación Buenísima Para mí Era un winner alert Pero yo sabía Que en el televoto No iba a quedar tan bien Y finalmente Quedó 14 Así que En el número 7 Colocó a Italia Que Italia quedó cuarta Entonces no acierta la posición Pero sí Acierto que está En el top 10 En el número 8 Puso a Moldavia Que no me parece Descabellado Porque Moldavia Entró en el top 10 Así que ahí tuvo buen ojo Pero claro Es que Ellos no tienen tan en cuenta Lo que es jurado Y televoto Yo sabía que en el jurado Iba a quedar mal Moldavia solo tuvo 20 puntos del jurado Y por lo tanto Quedó en el puesto 18 Así que Aunque No pintaba mal Novena puso a Croacia Que era lo mismo Mira que se lo dije En el jurado No iba a quedar tan bien Pero en el televoto Se iba a quedar top 10 Entonces Eso es tener buen ojo Pero claro No tener en cuenta al jurado Entonces Porque Croacia Quedó en el puesto El número 13 No entró en el top 10 Y décima Dejó a Ucrania Que ahí sí acertó Porque Ucrania quedó Un poquito más arriba En el puesto número 6 Por lo tanto Elena acertó 5 países Que iban a estar En el top 10 Acertó la tercera posición De Israel Y también acertó El top 2 Pero en distinto orden Así que Oye No está nada mal Para una persona Que de Eurovisión Por mí Básicamente Y yo Lo puse en Twitter Puse Número 1 A Suecia Ya lo dije En el vídeo De antes de Blanca Paloma Por lo tanto Puse segunda a Finlandia Tercera subí A Israel Porque en la final Me impactó Y dije Como hay actuado Ayer Igual Se mete en el top 5 De jurado Y de televoto Y la puse Tercera Cuarta puse A Ucrania Porque Ucrania Quedó en el puesto Número 6 Y quinta puse A Noruega Toma Así que Fallé Italia Que yo Mira que os he dicho Que Italia Podría ganar Los jurados De sorpresa Italia va a ser Top 3 En el jurado Pero en el televoto Es cierto que la final Hice una actuación emocional Y dije Va a mejorar mucho En el televoto Pero aún así Yo pensé Que a lo mejor Quedaría Sexto Séptimo En el general Que no llegaría A entrar En el top 5 Porque sabía Que Noruega Iba a arrasar En el televoto Israel también Entonces bueno No pensé Que iba a llegar Italia Al top 5 A quedar cuarto Pero Si que le veía En el top 10 Y le veían En el número 6 Pero bueno Así que yo Hacerte Cuatro países Del top 5 Y los cuatro En el mismo orden Esto lo hago Por ellos Para picarles Porque vosotros Sabéis que He hecho predicciones Más extensas En otros vídeos Y que he tenido fallos Pero Como ellos No van a ver Esos vídeos Y si me olvidaba Ninguno de los dos Vio a España En el top 10 Ellos tenían Ellos tenían La misma visión Que el público General De que era Una canción Que no iba A gustar Y que no iba A quedar También Al contrario De todo El euro Fandom Tanto nacional Como internacional Entonces Iván No recuerdo Bien Porque no le apuntó La hoja Pero creo Que dijo Que iba a quedar 15 ¿Vale? Así que Es el que más Se aproximó A la posición De España Y Elena Colocó a España En el puesto Número 12 Así que Ambos Vieron venir Que no iba A estar En el top 10 Yo como os he dicho Yo me lo estaba Empezando a leer Pero pensaba Que iba a ser Top 5 En el jurado Y puestos 8 a 12 En el televoto Así que Pensaba Que podía Llegar al top 10 Así que Para que veáis Que lo digo Todo ¿Vale? Que me he reído Un poco de ellos En sus tops Con los fallos Pero lo que han acertado También lo digo Y ya está Ese es el resumen De Eurovisión 2023 Para más información Tenéis el directo Que hice de 4 horas Comentando Todos los resultados De las dos semifinales Y de la final Y demás preguntas Que me estabais haciendo Y nos vemos En el resto de vídeos Que suba Como por ejemplo En el vídeo De cómo hubieran quedado El resto de concursantes Del Venior Fest En Eurovisión Y el vídeo De la repercusión En ventas Después de Eurovisión De los concursantes De Eurovisión 2023 Nos vemos En esos vídeos Y gracias Por haber visto Mis reacciones Durante toda esta temporada ¡Chao!